Me gustaría compartir un pequeño testimonio para la gloria de Dios, porque realmente sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Fue en el campamento Steve Waters el año pasado cuando escribí mi carta al Señor. El hermano José dejó claro que se nos serían dados los deseos de nuestros corazones y que podíamos escribir y pedir cualquier cosa. Yo sabía que quería entrar al campamento el siguiente año, así que pedí que yo y mi hermano mayor entráramos en el campamento de los más grandes y que mi hermano menor entrara en el de los más jóvenes. Llegó el invierno 2019 y de repente el COVID-19 cerró todo. Por supuesto esto significaba que no habría campamentos Steve Waters, aún así sabía que no podía dudar. Entonces, en uno de los días más fríos, lo cual en Canadá hace mucho frío, nuestra calefacción dejó de funcionar. Papá estaba en su trabajo y mamá intentó encender la calefacción. Como la calefacción estaba debajo de las escaleras del sótano, me senté en uno de los escalones y empecé a orar algo así. Señor, si enciende la calefacción no dudaré más sobre el campamento. La calefacción incendió de inmediato. Admito que la carta del hermano José sobre el campamento Steve Waters fue algo difícil para mí, pero algo en mi interior seguía manteniéndome positiva. Simplemente no podían rendirme. Y parecía que todo el mundo decía cosas sobre que no habría campamento este año, pero aún así yo no podía aceptarlo. Después de un tiempo, no sabía qué pensar y empecé a olvidarme de mi petición en la carta. Cuando llegaron las cajas con nuestras maletas del campamento Steve Waters en casa, nos quedamos sorprendidos. Fue un poco después en el tiempo a solas durante el campamento, que mi carta al año anterior y mi petición me impactaron de verdad. Oh, cómo lloré. El Señor respondió a mi petición, no de la manera que yo quería quizá, pero de la manera perfecta y la voluntad de Dios. Oh, le amo. Él es tan bueno conmigo. Dios les bendiga, su hermana en Cristo. Dios les bendiga, su hermana en Cristo.